Hola chicos como están el día de hoy aquí en Shaginline vamos a filmar un nuevo episodio de Assassin's Creed, así que nada vamos a darle de inmediato en el último episodio quedamos en una misión de localizar unas armas del señor Cockman que no sabemos dónde están así que la idea va a ser esa va a ser chequear esto definitivamente y analizar cuánta gente tenemos acá veo que no aunque no es allí no es acá creo que ni siquiera es aquí y ahí hay un nivel 9 un nivel 9 eso sí que es brutal no le hizo nada absolutamente nada y estos son niveles 7 nivel 6 y supuestamente esta misión es para nivel 5 ok no aquí aquí sí o sí tenemos que jugar de otra forma porque que no le hace daño me dice que mejore el arma para para obviamente para poder utilizar el arma no bueno pero es decir lo sigo haciendo así puedo tranquilamente matar a todo el mundo sin que se den cuenta porque claro pelear contra ellos comprenderán que a ese nivel es muy complicado demasiado imagínense un nivel 9 o sea a mí me parece complicado hola hola entonces al parecer al parecer esa era una de las cajas claro donde está el nivel 9 obviamente va a ser si está estoy más que no sé siento que está claro bueno he matado todos fácilmente no me ha costado nada absolutamente nada y uno se da cuenta uno se da cuenta inmediatamente cuáles son más fuertes o cuáles no por la vestimenta como que creo que los que tienen vestimenta no sé que es como más de clase se podría decir así el jefe tiene como que maldita niebla tengo que robármelo los que tienen mayor cargo son los que obviamente tienen mejor vestimenta wow se me está alejando y lo voy a perder lo voy a perder lo voy a perder lo voy a perder entonces necesito acercarme lo más rápido posible ok tienen todo cerrado todo cerrado absolutamente todo y está lleno lleno repleto extremadamente repleto de guardias por todos lados por todos lados entonces tail de cargo me dice seguro que green está siguiendo a ivy ahora y supongo que tail de cargo es bien ser supongo síguelo a lo mejor estoy equivocado no lo tengo no tengo mayor idea pero estoy siguiéndolo como el hombre araña así que espero no equivocarme no tengo 20 segundos por favor 20 segundos para no perderlo ahí los tengo ok son bastantes ah nuevamente son bastantes no no lo han visto no lo han visto y que es lo que tengo que hacer templarios voy a ir y me encargaré de ti yo mismo jovencito entonces llévame con el señor plutus ahhh si tengo que seguirlo es lo único que tengo que hacer aún como que no entendía bien exactamente lo que tenía que hacer pero ya me estoy dando cuenta que solamente no perderlo que está un poquito difícil pero no sé si demasiado wow sí 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 está bastante difícil si se me va del rango o sea si no lo veo durante 20 segundos lo voy a perder se me va se me va a ir 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 se me va se me va este hijo de su mamá se me va entonces necesito acercarme lo más rápido posible entonces parece que mientras lo tenga en la mira parece que ya llegó al sitio así que no estamos nada mal voy a subir voy a subir voy a subir y qué no puedo creerlo mmm entonces chicos parece que ya hemos llegado al lugar el mismo procedimiento ahí está el tipo parece el señor Chupenny abre la cámara la desvalijamos y dejamos el dinero en su almacén estad atentos nos esperan al banco de Inglaterra ya la cara de ese tipo complete lo hemos completado vamos a ver Plutus es Tupenny entonces sí la hemos completado y ha quedado esa misión ahí y ya sabemos que Plutus es Tupenny y tenemos esa misión nivel 6 pero voy a ver mis skills y y y ver a qué le podría dar la verdad así ya lo tengo qué es esto ah la visión detrás de todo mmm ah pero hay cosas que a mí por lo menos me eso es del asesino hacer menos ruido no, eso no me parece es como para a en cierto modo como Stunear a un asesino y esto les da miedo cuando hago ejecuto una se puede agregar eso porque me va a servir bastante cuando deja un enemigo casi en la muerte al siguiente golpe que le pega a un enemigo voy a prácticamente dejarlo casi muerto y le voy a dar a eso porque me pide un punto nada más entonces me gasto todos los puntos luego tenemos esto que es ammunition comes shipper when you know entonces esto me parece interesante las municiones vienen más baratos cuando sabes con quién hablas entonces me van a hacer un descuento en el tema de las de las cosas que vaya comprando y quiero ver qué es lo que yo tengo la verdad mmm eso está genial esos son trajes que he sacado belts que he sacado que obviamente yo no he mejorado ninguna de esas cosas se los digo y estos de acá van mejorando otras cosas si se dan cuenta armas y cosas por el estilo que tampoco he sacado asistentes y armas que bueno tampoco he sacado nada o sea no he comprado nada de esto por decirlo de alguna forma no me he dedicado a a a eso de juego supuestamente voy 24% y como no nos queda mucho tiempo en este episodio voy a dirigirme inmediatamente al tren de un viaje rápido voy a saltar esto entonces chicos ya estamos acá y al parecer hemos matado a varios la verdad aún no tenemos la opción de matar a ninguno de o sea tenemos 1 2 3 4 y nos faltan 1 2 3 más 2 4 5 prácticamente entonces chicos esto va a ser por el día de hoy voy a colectar o sea colectar o sea no podría ser colectar pero bueno sacar la plata de la caja fuerte esta va a ser realmente no me va a dar nada de plata y no es nada no no bueno chicos ya saben suscríbanse a mi canal acá arriba déjenme like en el video comenten abajo y saben que bajo mi manera hay un link que dice unete al equipo lo pueden hacer clic y los va a llevar directamente a TGN y desde ahí le pueden mandar un correo a ellos y nada esperar su respuesta tiene que ver esto a que es una preciosidad oh bien hecho Nigel si se la robé a la banda del otro lado de la ciudad los emborraché y me la llevé mientras dormían jaja le haré una demostración este Nigel es no sé es una misión secundaria pero bueno ya lo voy a hacer no en este episodio pero lo voy a hacer si tienen la respuesta de ellos chicos ya saben lean el contrato y asegúrense de realmente estar seguros de que están contentos con ese contrato en sí y eso chicos más que todo ya los veo en un siguiente episodio de Assassin's Creed Syndicate chicos esto de acá es como un bonus plus por decirlo así no lo no voy a alargar mucho más el episodio no quiero y voy a darle ahí para que mueran obviamente y nació de los muertos ¿dónde los tenemos encima? ¿dónde los tenemos encima? díganme estos tipos son muy rudos ah ok los tenemos encima ok entiendo uuuh ¿dónde vienen? me estoy alargando un poco así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy cuídense y los veo en un próximo episodio cuídense y los veo en un próximo episodio no 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 no